Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gracias al compromiso de la Administración Municipal con la comunidad, a través de la Secretaría de Salud y Gestión Social y por supuesto con el compromiso de la doctora Astrid Cecilia Salas, lograron cambiar y mejorar la calidad de vida de una joven de apenas 15 años. Algunos nacemos con la fortuna de escuchar, identificar olores, sabores y ver por primera vez el rostro de quien nos llevara durante 9 meses en su vientre. Sin embargo, hay quienes no nacen con la misma suerte. Es el caso de Lina Marcela Volveraz, una jovencita que nació con una patología conocida como glaucoma congénito. Esta engloba un grupo de alteraciones oculares que provocan un daño progresivo del nervio óptico. La consecuencia de este daño es la disminución del campo visual, que puede llegar incluso a la pérdida completa de la visión si el paciente no se trata. Yo conocí a la señora Ana Volveraz con la niña Lina Marcela, dará 4 años. Ellos iban a misa, la niña tenía una dificultad visual. Las profesoras del colegio lograron que se les pusiera unas gafas, pero con eso no logró su visualidad. Se llevó al médico y le encontraron que tenían que hacerle operaciones y si no eso se le iba a la otra vista. Con vecinas y familiares, la hermanita, porque la mamá también es discapacitada. La hermanita trabajaba y aún con lo que ella trabajaba le ayudó y lograron que se le hiciera la operación. Entonces se empezó la dificultad para la prótesis. Dios puso en el camino a la doctora Astrid y al arquitecto, señor alcalde. Fueron a misa a nuestra parroquia. La niña se acercó y les dijo que le ayudaran. Después fueron a mi casa y ellas me dijeron que las ayudara a venir a la alcaldía. Yo las traje aquí, la doctora Astrid nos recibió con mucho aprecio y logramos que eso se hiciera posible. A ellos les pedían una plata y ellos no la tenían porque son de muy bajos recursos. Lina Marcela durante su infancia tuvo que aprender a vivir con este defecto visual y acostumbrarse a los comentarios algunas veces inocentes y otras hirientes de sus compañeritos de clase y amigos del barrio. Estudió con dificultad hasta el primer semestre del grado séptimo, pues en este momento tuvo que interrumpir sus estudios ante la alerta inminente de realizar de forma inmediata el procedimiento de enucleación, es decir, extraer de forma definitiva el globo ocular y así evitar el daño parcial o total del ojo sano. Noticias BoyacayCazanare.com